Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicis opuestos a las virtudes perfectas 2. Dureza de juicio La dureza de juicio es hija del orgullo y de la soberbia. El que la lleva consigo da muestras de un espíritu contumaz, del cual poco se puede esperar para la vida espiritual. La dureza de juicio es la antagonista de la docilidad. Ella se opone totalmente a la santa virtud de la obediencia, y más aún a la perfección de esta virtud, o sea, la obediencia es ciega. Y como sin la obediencia no hay vida espiritual posible, la dureza de juicio impide al alma entrar en ella. En la dureza de juicio se estrella la vida espiritual, porque la docilidad, enemiga de aquella, forma su esencia. Sin docilidad tampoco podría existir vida espiritual, pues el juicio propio la destruye. Ningún progreso hará en la vida espiritual el que llevando adelante su capricho, no se abaja a pedir consejo de otro, y no se sujeta en todas sus partes a la santa virtud de la obediencia. En grandes peligros se pone el duro de juicio, hasta el grado de perder su alma. En el campo intrincado del espíritu, Satanás triunfa con la dureza de juicio en los engaños e ilusiones. Grandes escollos existen en punto tan delicado y trascendental por este vicio. Ya pueden los directores trabajar hasta el cansancio con las almas ruinas y testarudas. Nunca harán nada ni para su bien ni para mi gloria. La dureza de juicio hace a los corazones empedernidos y secos. Golpea en vano la gracia en ellos, hasta concluir por alejarse a veces para siempre. El espíritu santo es refractario a este vicio capital del alma, pues él siempre busca el corazón humilde para comunicarse. Qué desgraciado es el espíritu que quiere gobernarse y se gobierna por su propio juicio y razón, si no muchas veces en lo exterior, si interiormente. En hondos precipicios se hunde y muy graves peligros se exponden. La dureza de juicio no es otra cosa sino el refinado orgullo nacido de la soberbia, de saber más y de discernir mejor que ningún otro. A estas almas les da Dios grandes humillaciones, permitiendo que se derrumben desde las alturas de su amor propio. El remedio de tan terrible mal, más grande de lo que a primera vista parece, es la hermosa virtud de la docilidad y de la santa condescendencia, unida al renunciamiento propio. En la muerte de todo propio querer se encuentra la dulzura, la suavidad y el desprendimiento abnegado de la voluntad. ¡Feliz el alma que lo practique! De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Feliz el alma que lo practique! ¡Feliz el alma que lo practique! Gracias.